El día de hoy vamos a hacer estos increíbles portalápices bastante fáciles, bonitos, rápidos, así que quédate a ver cómo se hacen. Y para hacerlo solamente vamos a necesitar latas, así que vamos a reutilizar y reciclar foamy moldeable del color que tú quieras, pegamento blanco y listo, vamos a empezar, vamos a utilizar nuestras manos y nuestra imaginación. Solamente vamos a tomar un pedacito de foamy moldeable, muy poquito, casi casi con tres deditos, vamos a amasarlo y vamos a hacer una tirita larga, muy larga. Acuérdate que la vamos a utilizar doble y esta tiene que ser en base al tamaño de tu lata. Estiramos y doblamos por la mitad, lo que vamos a hacer es entrelazarlo pero de una manera muy sencilla, solamente dando vueltas. Y en lo que le damos vueltecitas por favor no olvides suscribirte a este canal, pícale ahí, allá abajo, allá abajo donde está el botoncito rojo para que te enteres de todas, todas las ideas. Vamos a tomar dos de estas y las vamos a unir, vamos a tratar de que embonen los tejidos, obviamente esto hará que se vea como si fuera un tejido real. Y listo, tenemos la primera, ahora hay que hacer varias más. Y lo único que nos queda por hacer es pegarlas a nuestras latas con pegamento blanco, vas a ir uniendo cada una de las piezas. Puedes escoger los colores de tu preferencia, en esta ocasión opté por el rosa y el amarillo. Y una vez colocadas todas las piezas, con un cúter o un exacto vamos a quitar todos los sobrantes, tanto del interior como de la parte de abajo de nuestra pieza. Y como sé que esta manualidad si te está gustando, por favor regálame un gran like. Y listo, fácil, rápido y sencillo. Ahora solamente vamos a decorar. Lo puedes utilizar como macetita, muy bonita, se verá en cualquier rinconcito de tu casa. O como portalápices en cualquier rinconcito de tu escritorio. Espero te haya gustado esta idea, como vistes, fácil, rápida, económica, con materiales que encuentras en tu cocina o en cualquier papelería. Así que, ¿qué esperas para hacerlo? Pon manos a la obra. Y por favor, no olvides suscribirte a este canal, dejarme un like y seguirme en todas las redes sociales para que te enteres de mucho, mucho más. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!